¡Suscríbete al canal! Que se esconde en la oscuridad, esta herida va a sanar. Más allá estaré esperando, muéstrame en donde soy. Poco a poco tú llegaste, con la promesa que no te irás. Y así abrir esa página donde tú y yo queremos vivir el futuro caminando los dos. Y fuertemente si avanzo hoy, juntos podremos al fin volar. Al sostener de mi mano me tendrás a mí. El mañana nos espera. ¡Suscríbete al canal!